Hola chavales, soy Fonse y estamos en Century, el juego free to play de dragones, de combate de dragones que ya he traído más veces al canal hace tiempo, llevaba un tiempecillo sin jugar y es que ahora he leído así por Twitter que tenía un evento POV y dije bueno, vamos a probarlo coño que el juego era divertido, se veía espectacular la verdad, gráficamente ya lo podéis ver ahí, se ve cojonudo y ahora es multiplataforma, lo tenéis en consolas y en PC y pueden jugar todos juntos creo entonces, dicho esto, os dejaré el link en la descripción y vamos a ello el nuevo parche ha traído un nuevo evento POV y un pase de dragón que trae un montón de cositas la verdad tiene ahí de todo la verdad, diferentes niveles, dragones, accesorios para ellos, skins para el nuevo personaje que por cierto una nueva clase, cuando yo jugaba estaba el acechante, el salvamento, que estaba cojonudo, era mi main el espectro, que también estaba cojonudo, era mi main también, mis dos mains eran estos, estaban muy guays me recuerdo que el espectro era más en plan que se hacía invisible y tocaba los cojones que flipas creo algo así era y el salvamento que dejaba un rastro de nube venenosa que también tocaba mucho los cojones a ver si te perseguían, ya el acechante ya no me gustaba mucho, pero bueno, era ya cuestión de gustos y ahora han metido el tormentadores, que lo poco que he probado en el modo STPV, meten unas joyas que flipas con la habilidad que tiene y nada, cambios en la tienda como siempre, skins, etc, nada pay to win ¿sabéis? esto, por mucho que compres, lo único que puedes comprar son skins para el dragón o para el personaje nada más, las habilidades son las mismas y poco más después tenemos dos maneras de jugar, entrenamiento, vuelo libre o el multicuador, que tenemos el evento pv casual 6 contra 6, sin rankear, y después tenemos las rankeadas que son solo duo o abierto y se puede meter todo el mundo y después el modo este arcade, que teníamos rotación diaria, que hay diferentes modos hay una cola que es en plan arcade, que con diferentes modos, cada día cambia pues lunes puertas de fuego, martes escaramuza, miércoles supervivencia, etc ya esto vamos a probar el modo pv, y vamos a darle novato, porque tampoco es que le haya dado mucho en los últimos meses la verdad es que llevaba muchísimo sin jugar, y tampoco es un mentero de mucho, creo que es en plan aguantar oleadas, ¿sabéis? vamos a darle con el tormentador, que es la clase nueva, y así jugamos un poco por el periodo de tiempo le paramos onda eléctrica onda secadora, vamos a jugar ahí vamos boom se ve el juego, se ve cojonuz vamos aquí un momento vamos a tocar off ahí está, ya no me escucha, tenía el chat de voz abierto y bueno, hay que matar a estos bichos, vamos a meterle la Q y con el botón derecho pegamos un fogonazo como un lanzallamas, ¿veis? y con el botón izquierdo le pegamos mis lacos son como un rifle semiautomático, básicamente pillamos bufos, esto había bufos de... hostia, hemos perdido chaval tocar play no ah no, creo que hemos aguantado una ronda cada ronda, pues te dan beneficios para comprar ronda 5 ronda 5 es que ayer entré y justo estaba en la última ronda y ya ganamos después, creo que si pasabas por estas movidas, ganabas uno de turbo ahí está ahí vienen los primeros bichitos ya ves supongo que compaginarte con tu equipo míralo y hacer que no lleguen, ¿sabéis? es como un plan, un tower defense, un combat... bueno, aguantar oleadas, simplemente que no lleguen a las torres vemos que tenemos una torre oeste y una torre este pues los bichos estos no pueden llegar es lo que tenemos que hacer tenéis que usar las habilidades botón izquierdo, botón derecho y... pues las habilidades propias del personaje pues la Q mira, que es el que descarga... bueno, que no nos descarga de rayos no lo estamos haciendo nada bien, ¿eh? o la E, etcétera estamos ahí y... nos van a llegar, ¿eh? nos van a llegar, nos van a tirar la puta torre ya estábamos en la oleada 10 y ganaron estamos ahora en la 5 y nos están petando estamos en fácil de todo, chaval flipa, bueno, no sé si está muy fácil de todo porque el juego te pone si no encuentra en una dificultad igual te mete en otra dificultad pero entiendo que la más fácil será la más jugada digo yo, no sé no creo que la peña se meta en la más difícil o bueno, en una más difícil sin tener puta idea no sé cuánto estamos jugando porque yo veo pocos dragones aquí, ¿eh? espazo desconectado, hijoputa nos ha dejado venir espazo vale la verdad es que le podía meter algo de variedad al modo porque solo son oleadas de estos bichitos igual y ya está pero claro si terminas una oleada compres unas mejoras se tiene que notar matarías los bichos más guays supongo que me cojonudo, eh, chavales la verdad es que para mí es next ya en total el juego estos de dragones tus enemigos se están retirando fin de la oleada 5 nice vale, ahora tenemos pasa porque acabo de entrar invocación de escudo aparece una camioneta de escudo en algún lugar tú o la cegadora puede apuntar a más enemigos es ese ese, chaval mira la cegadora es jesucristo vienen enemigos mira la cegadora es jesucristo guau guau vaya efectos vamos a por esta oleada de bichos a donde vais vosotros boom a tomar por culo van a cruzar algunos ves estos no pueden cruzar cabrones le van a dar una rayazo de la hostia visteis como le ha lanzado la hacha brutal no, pero llegan cabrones llegan no paran de llegar tío son demasiados de cuantos dragones estamos jugando bueno culpa supongo que será por mía culpa mía pero es que no no puedo llegar a todos no no los veo cabrones miren este es menos bajo son muchos son muchos mis dos estos llegan todos cabrón yo le doy a los que de a pero holy shit mira este gordo dale es la barra de vida no el pvp estaba muy guapo también hay que decirlo lo recuerdo muy bien muy divertido vamos holy shit la q es jesucristo la ola esta es jesucristo la de este personaje en pv en pvp no creo que sea muy buena tampoco bueno habría que probarla obviamente la he probado no restauramos toda la energía y vamos a fútbol ahí matando bichitos mira boom asca uh papá jesucristo la q es dios mete como un camión como dicen chocas mete como un puto camión la q brutal nada siguiendo le hada 115 monedas dos y no se cuanto reponer escudo esto da igual con la cecadora puede con la cecadora siempre con la cecadora si vale a este nivel no nos hace falta escudo porque no nos hacen una puta mierda de daño supongo que en dificultades más altas miren ese pedazo de la guarchada supongo que es el que invoca a los bichos vale este va por aquí este va por el medio voy yo a la izquierda venga voy yo a la izquierda voy yo a la izquierda voy a tomar por culo todos esos vamos me pillo el bus de velocidad viva donde van estos dos cabrones ahí esta muertos viene mas viene mas tengo que usar la e veis la e lo que lanza de lancha vamos 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 voy yo a la izquierda 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 orón entonces chaval señor chaval brutal han cruzado eh han cruzado algunos han cruzado algunos eh al gordaco que donde vas tu crack vamos a lanzarle la hacha hasta me están disparando eh por detrás los bichos o es este gordo que me está dando pasivamente con la cola vamos a darle con la con el aliento de fuego ya que me han dejado fino eh me han dejado fino chico pero bueno me he recuperado me he recuperado no no bad aguantamos 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 lo oleado 2 tower defense ahora uff y vienen estos cánzale llegan tío que cabrones llegan 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 eh llegan 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 cuidado me la tengo que ahorrar uff si quieres energía de velocidad y no tienes puntos tienes que pasar por esas por esos ríos azules de de energía vamos por así decirlo tiene tan daño esto se va a morir venga nice joder dale con todo crack ahí está por abajo rupescientos aliento aliento menos gastamos el aliento en nada llegan 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 uff mira los que llegan ahí chaval dale 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 una eh vale eh pino la aleada 7 rapidez la capacidad de resistencia de tu dragón aumenta en uno nice y si a mi dame rapidez aunque bueno escudo escudo no pero vida vida igual necesito mirarlo de algún lado pero ya bien todos por el medio no me lo creo chaval todos por el medio se os va a cargar a todos 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 son muertos no me gusta rollo holy shit que guapo brutal son muchísimos chaval son muchísimos chaval demasiés son demasiés no yo me encargo de la izquierda uy que se han ido para el medio para abajo a tomar por culotos nooo no le ha dado una mierda que asco ah está lleno a ver a ver necesito energía de vuelo eh necesito energía de vuelo necesitamos pasar por el caminito este papilla de energía uno o dos por lo menos y este le damos con la Q ahora ahora buah hay que apuntarles eh hay que apuntarles bien me cago en la puta le he tirado así random y me acabo de dar de cuenta que hay que apuntarles bien sabes que puedes darle a muchos pero hay que apuntarles igualmente vale vaya fallo a ver la próxima le intentaré dar bien a todos no los veo eh ahí vienen, son gordos, son gordos vamos a darle a los gordos sube sube coña sube sube coña le he dado un poco la jate un poco para la derecha y ve dándole uff que va el primero muere nice nice y los pequeñitos unos pequeñitos no, los pequeñitos no mueren ni de coña oleada 7-8 vale invoca una bonificación especial cuando las atraviesas ambas torres son invencibles durante 10 segundos vamos a probar eso hacemos las torres invencibles cuando lleguen pero no se cual es esa movida habría que mirar 40 segundos son invencibles a ver lo que pasa estaban como recuperando vida igual hay una movida para recuperar vida y no me he enterado bueno en el modo pvp en los mapas pvp tienes una movida para moverte rápido entre el mapa hay como túneles aéreos no se de aquí habría que verlo a dónde me lleva este túnel por ejemplo a ver a la punta si, 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 si que hay túneles si que hay túneles vamos a tirarle la E uy, que me está dando algo tío no se lo que es ah pillamos el escudo y a ver si veo nada, están muertos por ahora cuidado hay que tener cuidado con los trompicones también vamos a dar a los de atrás ahí bueno, le he dado a todos me han sido cundiendo me he acordado como era nice ha pillado el escudo el tío voy a pillar yo ah, pues ha pillado también el de correr el cabrón yo pillo esto hay que matar eh hay que matar estos hay que matar estos cámonos 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 Alfonso no se no se, la movida esa que sale, que dice que invocamos no tengo ni puta idea cual es la verdad vamos a pillar un poco de escudo y sale y sale salen ahí mirolos oma igual la culo estoy tirando mal eh igual hay que mantener presionado o algo igual hacen más daño manteniendo presionado no lo sé hay que mirarlo asca brutal bueno lo vamos a dejar por aquí para que no se haga super largo el vídeo suscribiros, dadle a like si os gusta compartidlo con vuestros amigos y recordad que estremelo en la plataforma morada podéis pasar por allí a saludar o lo que sea venga nos vemos chao chao